Hey hola que tal amigos de youtube yo soy su amigo MyPower y en esta ocasión estamos en un video review, si un video review más En esta ocasión es el Western Star, es el Western Star 4900, Western Star 4900 Celestalon Está muy chido, la verdad es que está muy muy bueno, muy recomendado, muy muy chido, muy recomendadísimo De verdad que se lucieron con este mod, estaba pensando en otra cosa, perdón, se lucieron con este mod, está muy bueno El interior está muy detallado, el exterior está muy chido, ahorita se ve en un gris así como que muy feo Pero se le puede cambiar en el taller de pintura, se le puede cambiar el color que usted quiera Y queda muy muy chido, la verdad es que queda muy bueno, está muy recomendado porque no pide casi requisitos extras Como los camiones que están muy detallados piden mucho extra, este no pide casi nada, casi nada Es como si fuera un camión normal, original del juego, está muy chido la verdad, que está muy recomendado Y en este viaje está excelente este viaje porque pruebo el mapa TSM 4.7 Y de verdad es que está muy bueno, se los recomiendo Todos los links en la descripción, el link del mapa, el link de las cargas y el link del camión Van a estar en la descripción, los dejo con el viajecito completo porque está muy chido Y espero lo disfruten, la verdad es que está muy recomendado este camión para que se lo descarguen Y no pide nada de requisitos extra, de verdad es que está muy chido Y hasta luego, enjoy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!